No será de tomar un trito TG, TG, ponte la música para seguir bailando en estas fiestas Para ti amorcito, porque eres carincita Por eso te quiero yo Ay, porque eres cariñosita siempre te voy a querer Ay, porque eres cariñosita nunca te voy a dejar Ay, porque eres cariñosita siempre te voy a querer Ay, porque eres cariñosita nunca te voy a dejar Ay, porque eres cariñosita siempre te voy a dejar Ay, porque eres cariñosita siempre te voy a dejar Ay, porque eres cariñosita siempre te voy a dejar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Vengo a cantarte esta canción Vengo a cantarte esta canción Vengo a cantarte esta canción Nacida de mi corazón Vengo a cantarte esta canción Nacida de mi corazón Espero que a ti te guste Para que bailes con amor Espero que a ti te guste Para que bailes con amor Baila a cantarte esta canción Baila a cantarte esta canción Baila a cantarte esta canción Siempre, y Anita, de mi corazón, nunca te olvidaré. Pato Sánchez, un chicha del Ecuador. Yo tengo un corazón que te ama de verdad, y no me pagues con tu mal proceder. Yo tengo un corazón que te ama de verdad, y no me pagues con tu mal proceder. Porque tú eres la mujer que yo soñé, te pido estar siempre a mi lado hasta morir. Porque tú eres la mujer que yo soñé, te pido estar siempre a mi lado hasta morir. Siempre te amaré, hasta la muerte del titular, guapuita, Anita, yo tengo un buen baile. Para que bailes. Porque eres una bella flor, te quiero yo, porque eres una bella flor, te quiero yo. Me enamoré con loco amor de tu querer, me enamoré con loco amor de tu querer. Para que bailes mi bella flor, sacando el pañuelito, sacando el polvo del piso. Te entregué mi corazón y tu poder, te entregué mi corazón y tu poder. Pensaba que me querías de verdad, pensaba que me querías de verdad. Y desde muy lejos estoy volviendo a entregar mi corazón a ti amorcito, ahí te quiero ver. De muy lejos estoy volviendo a visitar a ti amorcito. De muy lejos estoy volviendo a entregar mi corazón, que guardaba para ti. De entregar mi corazón, que guardaba para ti. Por más lejos que me encuentro, siempre estoy pensando en ti. Por más lejos que me encuentro, siempre estoy pensando en ti. Ha pasado mucho tiempo, yo no te puedo olvidar. Ha pasado mucho tiempo, yo no te puedo olvidar. Para ti amorcito, porque eres cariñocita, por eso te quiero yo. Ay, porque eres cariñocita, siempre te voy a querer. Ay, porque eres cariñocita, nunca te voy a dejar. La máquina de la chicha. La máquina de la chicha. Ay, porque eres cariñocita, nunca te voy a dejar. Ay, que siento mi taita, virgencita. Para mi guaprita, la montaldeña, para que bailes con alegría, sí señor. Yo tenía una guaprita, de barroquia Juan Montalde, yo tenía una guaprita, de barroquia Juan Montalde. Con besitos me juraba, diciendo que me quería. Con besitos me juraba, diciendo que me quería. No pasó ni tres semanas de lo que ella me juró, no pasó ni tres semanas de lo que ella me juró, cuando se entrega a otro hombre despeciando mi cariño, cuando se entrega a otro hombre despeciando mi cariño. Así han sido estas guamritas, guamritas, guamontaldeñas. Guamritas como las flores, pero en cambio traicioneras. 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 La muchacha que amo eres tú, de esos tus ojitos negros ¡Qué sincronía, taita, virgencita! Con mucho cariño y amor, desde la actitud Ser, Pato, Sánchez, el pulso y chicha para el jugador ¡Qué sincronía, taita, virgencita! Mi ucapuyas que aguarnicú, calmaras a mi saboní Mi ucapuyas que hacian al culo, calmaras a mi puriní ¿Qué sincronía, taita, virgencita! ¿Qué sincronía, taita, virgencita! Mi ucapuyas que hacian al culo, calmaras a mi puriní La máquina de la chicha La máquina de la chicha ¡Aplausos y caballeros! ¡Aplausos y caballeros! ¡Aplausos y dependientes! ¡Presenta! ¡Abozón, guado y la fuerza mayor! ¡Con su éxito! ¡El toscanismo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y nos vamos a ver el amor! ¡Acel agua de enferma, taita! ¡Y que goce la fuerza! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba las cuartillas, mi gente! ¡Saludos grandes para la quinta linda de los caballos! ¡Sí, señor! ¡Sin pan, tan roque! ¡Sin barra, que alcaname también! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bailando, bailando, patrilla! ¡Ey! ¡Dándole la bolsita, dando la bolsita! ¡Y hasta la fincha de la mañana no pasará! ¡Y los dos de baile! ¡Que viva la oficina! ¡Que viva los que están tomando! ¡Que viva los que están tomando! ¡Maldita suerte! ¡Maldita suerte! ¡Que viva los que están tomando! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué te apoya este cartero? ¿Quién llevará mis cartas, mi amor? ¡Vámonos! Quisiera poder fin este, sufrimiento de mi amor Quisiera poder fin este, sufrimiento de mi amor Que ese fin a deleganme, cuando tú le desees a mí Que ese fin a deleganme, cuando tú le desees a mí ¡Ey! 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 Y el sentimiento decayente Para todo el Ecuador Y el distendero ¡Ey! 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 Hoy quiero beber, por no recordar Esa fue el traición Que me hace sufrir Traigan dos cervezas Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar A ver para mi gente A ver para mi gente Siempre bailando Oye que sabones de piano, bueno Como suena ¡Ey! 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 Hoy quiero beber Por no recordar Esa fue el traición Que me hace sufrir Traigan dos cervezas Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con tu cruel traición Para mi gente linda De esta mano Siempre bailando Y ahora si para mi gente la cerveza Hoy quiero beber Hoy quiero beber Por no recordar Esa fue el traición Que me hace sufrir Traigan dos cervezas Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Siempre bailando Siempre bailando Para mi gente linda Ya es loca Te enamor Te enamor Te enamor Y ahora sí Te enamor Gracias.